¿Sabes a cuánta gente le puede dar de comer a Argentina? ¿Sabes cuántos pobres hay en la Argentina? ¿Sabes cuántos pobres hay en la Ciudad de Buenos Aires? Por eso nosotros necesitamos una ciudad preocupada realmente por la inclusión. No una ciudad que esté preocupada por generar, como genera Macri, una especie de grupos de tareas que a mí me hace acordar, y a vos también seguramente, a las épocas más tristes y más negras de la historia argentina reciente. Para desalojar a los sectores más vulnerables, a las casas tomadas, a los que requieren un tratamiento específico y especial, porque se trata de los porteños más desamparados, más desesperados, más vulnerables. Una ciudad preocupada por planes sociales, reales, llevados adelante con seriedad. Y no que reproduzca lo que Macri le critica al Gobierno Nacional, el clientelín. Por eso estamos trabajando y vamos a trabajar cuando seamos más diputados y más legisladores por una ciudad inclusiva.